Bueno, contra Samper nunca sabes qué te va a sacar. Yo juego, es muy amigo mío, juego habitualmente contra él todos los días, pero lo mismo te saca un Vega que te saca cualquier cosa. Pero en principio parece que sí, que va a ir con su main, que es Vega, y a ver cómo se le da. El combate se lo sabe, doy fe de que se lo sabe muy bien. Como bien has dicho, vosotros jugáis juntos prácticamente a diario y tú eres jugador de Necali, o sea que asumimos que, por lo menos el conocimiento del matchup está ahí, ahora a tempo. Un jugador bastante conocido en Madrid por su gran nivel, a pesar de que no va a tantos torneos, tiene un nivelazo. Madre mía, empieza con el solio en la boca y ahí tenemos a Samper respondiendo. Y empieza con los pokés, que es parte importante de este matchup con Vega, meter buenos pokés. Vamos a ver, porque ya tiene el V-Trigger, pero ha perdido prácticamente toda la vida, control de esquina, y aquí un combo más, puede ser el stun, lo tiene ya acorralado, como ahí está. Intenta la rosa anti-aereo, pero ese V-Trigger no conecta, sale de la esquina gastando un poquito de Jex, pero esto tiene muy mala pinta para Samper. Tiene muy mala pinta. La esquina es lo más peligroso para Samper, porque sabe lo peligroso que es Necali en esquina. Anti-aereos de tempo muy bien hechos y de momento controlando, ahí está el agarre, cuidado porque tempo tiene critical art, lo podría llegar a gastar, buen combo ahí va a ser el fin. ¡Ay, conecta! Madre mía, parecía que dominaba el combate tempo durante gran parte del primer round, pero al final Samper recomponiéndose, se lo lleva, pero como ya sabéis, Necali... Ahí está, míralo. ...con firme super gratis. Una vez Necali tenga la barra de super, sabes que te lo va a colar sí o sí, o que ICM ahora, vamos a ver. Ahí está el antiaéreo. Lo está haciendo antiaéreo con el puño fuerte, lo cual es bastante curioso, porque Necali tiene como opción tanto el Soryu como el jab de pie. Sí, pero contra Vega es muy, muy bueno el puño fuerte. ¡Qué buena esa! Buen reset, ahí... Uy, se ha metido en la esquina el solo, no sé si es la intención que tenía, pero vamos a ver si puede salir de este tiempo. Bueno, Verget, ahí está, agarre, continúa la presión aquí Vega en esquina, se tira para atrás, temiendo ese Soryu, ¿no? Un poco. Otra vez le vuelve a hacer la misma, otra vez vuelve a colar el bajo. Perderante, bien cubierto de tiempo, Coman Gravis, a punto de estar estuneado. ¡Ahí está! El chorrón hueca y la piel débil. El débil le pudo. Se levanta tocando ahí, dándole bien fuerte el botón. Samper, sin ningún tipo de vergüenza, pero Tempo, como decíamos, gran jugador, pero quizás un poco perdido en ese medio rango. Sí, sí, como ya te digo, Samper se sabe muy bien el matcha y sabe cuándo puede tocar después del knockdown que le hace Necali dependiendo de los dashes que haga. Él se lo sabe muy bien. Vamos a ver, porque el conocimiento está del lado de Samper, pero el personaje está del lado de Tempo. Sabemos que Necali es un personaje capaz de ganar a cualquiera. Y ahí está. Ah, perfecto es anti-aero, ahí va por el reset. Intenta el midi luego también. Lo tiene metido en la esquina ya a Tempo. Vamos a ver si puede salir de aquí. Uy, no hay anti-aero ahí. Ahora sí, va a ir a por el air to air. Se lo encuentro arriba. Presión de Necali, presión estándar. Crash counter de ese barrido, lo va a cruzar bien cubierto. Eso no es seguro y lo sabe perfectamente Tempo. Cuando cambia de estancia ahí en medio del combo lo puede castigar. Vamos a ver si se puede recomponer un poco. Bastante igualada la vida en ambos jugadores. Y ahí está, va a activar ese V-trigger. V-trigger para salir. Lo va a meter en esquina. Presión de Necali. Uf, falla el antiaéreo. Esa era poniciable. Oh, la rosa. La rosa, vamos a ver ahora. Hoy está otra acción. Oh, qué bueno el reverso. Necali, vamos a ver si lo quiere gastar. ¿Podría gastarlo y chipearle? No, no ha podido, no ha podido. Tiene un poco de avaricia ahí, porque podría haber gastado el super para chipear antes. No ha querido y ahora se la juega a match point. Recordemos FT2. Así que ahora si ganó ese Samper se pasaría ya. A meterle el shimmy ahí. Se encuentra el air to air para presionar. Le salta en la cara a los antiaéreos de vieja. Ya sabemos que no son su mejor baza. Y Tempo está jugando muy bien los antiaéreos. El primer combate de la partida. Hace daño seguro. No intenta resen ni nada. No baila por los safe. Quiere ese daño. Se mantiene en la esquina Vega. Vamos a ver otra vez el miti. Lo termina en Pistoni X. A punto del stun. Un golpe más. Vamos a ver ahí. Perfecto. Ahí está. Termina el combo. Y ambos jugadores con la barra de super prácticamente llenita. Tarks. Esto puede significar que un golpe va a terminar en más o menos media vida. Así que vamos a ver cómo lo hacen. Samper normalmente no se la juega mucho con el super. Intenta siempre meterlo con V Trigger. Pero vamos a ver ahora. Ah, pues mira. Me ha dejado por mentiroso esta vez. Sí. Lo va a meter. Y lo mejor de todo esto es que está a punto de estar estuneado Tempo. O sea, que un combo más puede finalizar. Vamos a ver. Tempo se levanta tocando. Va a activar V Trigger. Ahora se pone interesante. Va a activar el super. Vente para acá, papito. No, lo va a meter en la esquina. Ah, no. Es la bola. Es la bola. Perdón. Es la bola. Es la bola. Es la pelotita. Y cuidado, Kiseme, porque esto no ha terminado todavía. Necali ya sabemos que tiene mucho peligro en la esquina. Se va a meter en la esquina. Le tira para atrás. Ay, cuidadito, Samper. Se levanta tocando otra vez. Tiene la rosa. No la puede utilizar ahí. Sí, la puede utilizar. ¡Perfecta esa rosa! Le pillaba el salto neutro. Y se levantaba tocando como un bellaco Samper. Pero le funciona muy bien Tarks. Y va a pasar la siguiente ronda de Winners. De manera bastante. La siguiente ronda de Winners, como he dicho, quizás el conocimiento del combate ha estado por lado de Tempo, porque todas esas veces que se ha levantado tocando, estaba seguro de que podía tocar.